Y para la gente que venga de YouTube, ya sabéis, seguirme, dejarme vuestro like, compartirme, hacer ese tipo de cosas, que así somos todos un poquito más felices. Vale. ¿Qué te encontraste? Sorpréndeme. Para la gente de YouTube, ya sabéis, seguirme, dejarme vuestro like, ese tipo de cosas, me hacen muchísimo ver y mucho feliz. Vale, lo dejamos aquí, capítulo 8. Según el mapa de Gould, esa es la puerta. Hombres del 33, lamenta informaros de que esta guerra insensata se ha cobrado las vidas de nuestros hermanos. Pero debéis ser regocijados. Gracias a su sacrificio, mandaron al infierno al malvado agente Gould. No hay que desesperar. El agente Rex y los del Tapos son los siguientes. Diría que es la puerta. Alamos, ocúpate del vigía. Entendido. Suelta, es muy fácil. Vale, lupo. ¿A qué nos enfrentamos? Un ejército, más o menos. No, jodas. Con los cariños de este. Tarde si puedo. Bien, montalo. Estás de coña, ¿verdad? Es fósforo blanco. Sé bien lo que es. Ya habéis visto lo que hace. No deberíamos saber. También vaya otra opción. Siempre hay otra opción. No. No la hay. Sí, la hay. Solo que eres un negado. Disparar. ¿Es una orden? Sí, así es. Bien. Ahí va la cámara. Arriba. Ahí. Cámara activa, señor. Sistema de tiro operativo. Listo. Cámara activa, señor. ¡Fuego! Esperar a esos guerras, señor. ¡Fuego! 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 El tío lo está flipando, ¿sabes? El tío lo está flipando, ¿sabes? ¿Pero qué se ha acabado? He ahí la pregunta. Bajemos, quiero alcanzar la puerta antes de que lleguen los refuerzos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Deja de hablar. Lo que dice es que el humo está... Cierre. ¡Ay, Dios mío! 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 No podemos hacer nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esta gente... ¿Por qué? Tú te lo has buscado Estábamos ayudando ¿Qué? Oh, no Oh, no ¿Esos son... civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento Los sacaron del nido ¿Los del Hotel de la Tormenta? No, no, no Esos no pueden ser los civiles secuestrados No es posible Sí Sí lo es Por eso Gould atacó este lugar No quería la puerta Intentaba rescatar a su gente Hay que continuar ¿Qué? Los refuerzos están a punto de llegar Tenemos que continuar Pero, Walker Tú ni siquiera Voy a hacer que estos cerdos paguen todo lo que han hecho ¿Me acompañáis o no? Esta es una de las escenas más duras Que yo recuerdo en un juego Así Ahí están ¡Aquí vienen! ¡Muchas seguras! ¡Muchas después! ¡Muchas después! ¡Muchas después! Vale. Ahora quien se cabrea soy yo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, lo sé. ¿Por qué? O sea, voy a cortar feres, espérate. ¡Movimiento! ¡Hostil abatido! ¡A la izquierda al Striker! ¡Lo necesito en pie ya! ¡Vale! ¡Me lo pepizaré! ¡Rantidos! ¡Sangrado! ¡No me disparen! ¡Me jodieron! Vale. ¡Maldito! ¡Los han matado por aquí, muerto! ¡Uno con escopetas! ¡Otú, rojón! ¡Uno expuesto! ¡No! ¡Ha caído otro! ¡Me voy a recargar! ¡Mierda! ¡No os paréis! Vale, necesito La nederita No lo sé La verdad No me he encontrado nederita todavía No tiene la escapatoria, elimínalos Vale, muerto Hay que recordar De hecho ¿Estos van de azul? Se acercan más a ustedes No Ay, perdón Vale, vale, vale Estoy un experto, eliminando Tiene una shorty, tío Movimiento Me estoy atrapando Están disparando como locos Cambia Vale, perfecto ¿Es? No se está descubriendo Muerto 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 Vale, ha muerto Si Vale Se acabó Walker, no importa Bien, empezad a buscar A lo mejor encontramos algo que nos indique Que es lo que pasa Mapas, entrechos, munición Para hacer una base normal No, seguro que hay algo más arriba Comprobar los cargadores A saber que habrá arriba No será peor que lo que dejamos fuera Eh, cuidado Lugo No, no, tiene razón Lo que ha pasado fuera no es de recibo, Lugo Pero nos vimos obligados a ello Y ya sé quién fue ¿Sí? ¿En serio? Walker ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Alforo En serio Espero no volver a ver esta mierda en mi vida Fijaos Chapas ¿De quién? El alto mando de Conrad Conocí a estos hombres Oíd Aunque no, mejor que yo Te lo aseguro Sabe que estamos aquí No logré inspirarlos Organizaron un motín Una estupidez en un lugar así No los culpo Hicieron lo que consideraban necesario Pero para poder mantener el orden Había que dar ejemplo Coronel Soy el Capitán Walker Capitán Walker Sí, me acuerdo de ti Kabul, me parece recordar Una actuación admirable Dada las circunstancias Coronel, por favor ¿Qué ocurre aquí? Es cuestión de supervivencia, Capitán Así de claro Todo está al borde del abismo Aunque eso ya lo sabes El resto tendrás que verlo por ti mismo Bienvenidos a Dubai Venga, salga fuera, Capitán ¿Qué sucede, Walker? Nos equivocábamos El locutor no manda en Dubai Solo es un lacayo ¿Qué insinúes? Es Conrad Todo esto es cosa suya Vale ¿Y qué hacemos? Seguirle la corriente Por ahora Tampoco te queda otra que digamos ¿Sabes? Creía que lo conocías Eso pensaba Eres osado al afirmar Que me conocías Cuando serví a sus órdenes en Kabul Era un hombre honorable Porque le salvé la vida He salvado a muchos, Capitán Y he acabado con más No entiendo nada de nada Tranquilo Ya lo entenderás Esos están vivos Los francotiradores Tranquilo, Capitán Los francotiradores No son para vosotros ¿Qué coño es esto? Es de Dubai, Capitán A esto me enfrento cada día Mi deber es mantener el orden Sin él habíamos muerto hace tiempo Es una prueba Sí Así es El civil de la derecha Robó agua Un delito capital El soldado de la izquierda Tenía que detenerlo Algo que hizo Además de matar a su familia Ha muerto Cinco inocentes Porque estos dos animales No pudieron controlarse Entiendo Tenemos que elegir ¿Elegir qué? Salgamos de aquí Tiene razón Tenemos que mantenernos Al margen de todo esto ¡Basta ya! No, no basta Porque seguimos aquí Son culpables ¿Pero qué es la justicia? ¿Cómo quieres ejercerla? Es una orden, Capitán ¿Quién viene? ¿Quién muere? Júlcaros O paga el precio De la insubortación No podemos, Walker Sí, larguémonos de aquí ¿Y a dónde vamos? Nos tienen rodeados No es lo que yo hubiera elegido Pero has actuado Es Digno de elogio Creo que encajarías A la perfección, Capitán En otra vida, quizá Dubai agradece sus servicios, Capitán Puede retirarse Larguémonos de aquí Joder, Walker ¿Te preocupa algo, Teniente? Sí, ¿qué coño crees que haces? ¿Y qué otra cosa podía hacer? Nos tenían rodeados No hacemos estas cosas Mirad, hice lo que tenía que hacer Seguimos vivos Y no quiero hablar más del tema ¿Entendido? Dío ¿Dónde está el RPG? Vale, ahí Muerto Vale, muerto otro Coño Y se pon Y se pon Vale, muerto Vale, muerto Muerto ¿Muerto? Muerto ¡Maldito sea! ¡Mirad! 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 Vale ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Para ahí! ¡Ha caído otro! ¡Uno con escobeta! ¡Me prometo venir hacia aquí! ¡Ya la veo! ¡Cuando llegue, cubríos! ¡A lo muerto! ¿Qué si intento matarlo? ¡A lo muerto! 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 ¡A la muerto! ¡A lo muerto! ¡Elチャンネル esto va atrlúntичir! ¡Hejuser! No, no tengo que ir a salir Vale, ya muerto Este también No me carajo, tío No, tío No me he intentado cubrir, no me he dejado No me he dejado cubrirme Este chiquito Vale, ahora No me he dejado, señor No se han decidido la prisión No estás tan seguro, se me levantaron No quiero más No me he dejado 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 Creo que esto es mucho mejor No me he dejado 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 mucho mejor No me he dejado Vale ¿Vale? Cada uno allí ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Perdón, Lugo ¡Aquí señor Gartigueto! ¡Al frente! ¿Lo queréis? ¡Un reloj! ¡Todos! Sé que me escuchas, coronel. Pon atención. Esta guerra se acabó. Duvari va a ser evacuada. Y se te va a relevar del mando. Si tú lo dices. Rigs. ¡Preparaos! ¡Nos vamos! ¿A dónde vamos? Conrad necesitaba una atalaya. Desde donde ves kilómetros a la redonda. Allí. La torre más alta de Duvari. Allí es donde vamos. Tiene sentido. Walker. Tenemos que hablar de lo que ha ocurrido. Llamamos la atención de Conrad. ¿De qué hay que hablar? Nunca antes te había visto así. Estoy bien, Adams. No podemos darle la espalda a lo que hemos visto. No nos iremos de Dubai hasta que evacuemos a los supervivientes. Tan solo tienes que fiarte de mí. Me fío de ti, Walker. Pero no estoy de acuerdo. Siguiendo un chivatazo, fui a los puestos de asistencia sanitaria del centro. Encontré cadáveres. Nada nuevo. Solo que a estos los habían matado a tiros. Y quemado. Había pasaportes y solo uno era elegible. Soestras, por 29 años. Voluntaria alemana. Se dice que un paranoico es alguien que tiene todos los datos. Yo no los tengo, pero estoy acojonado. No quiero creer que los funcionarios municipales estén ejecutando a los voluntarios extranjeros. Ni lo que eso significaría para la evacuación. Pero los hechos, tío. No se pueden ignorar los hechos. Tengo que encontrar al coronel ya. Sin levantar sospechas. Si puedo transmitir un mensaje, quizás se pueda hacer algo. Si no... Que Dios ayude a Dubái. Joder. Pues ya sabemos lo que pasó. Eh, what? Parece que soy yo. Hay de mentir. Morrer. Si me varía alguien. Soy Riggs. El 33 nos ha atendido una emboscada. Necesito ayuda de inmediato. ¿Por qué? Joder, tío. ¿Cuál es el 33? Es culpa nuestra. Falcon, coja el RPG. Jeje, boy. Vale. Vale. Joder. Jeje. Joder, perra. Joder, perra. Bueno, no sé. El 33. ¡No sé! Madre. No sé! Estoy atrapada. Tengo un lado marado. No sé! Madre. Pico. Adelante. Chocolate. Adelante. Nadie se ha atrapado. Adelante. Adelante. Madre. 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 Vale ¿Pero qué están ahí? ¡Españado, muere! ¡Ha caído otro! ¿Vale? Creo que ya está El 33 se aleja Ese es el último que queda Aquí, aquí Capitán Walker Capitán Walker Vamos, entras antes de que un francotirador os vuele la cabeza De nada ¿Cómo? Por si no te has enterado, te hemos salvado el cuello ¡Qué boquita tiene, capitán! Es el sargento Lugo, y tiene razón ¿En serio? ¿Y dónde está el agente Gul? Él no sobrevivió Supongo que no puede salvar a todos Diría que me debéis una La charla típica de la CIA ¿Te importaría escucharme antes de juzgarme, muchacho? ¿Tienes un plan además de matar a todo el mundo? ¡Claro que hay un plan! Agente, ¿cuál es tu misión? A unos 400 metros está el suministro de agua de la ciudad Íbamos de camino cuando nos bloquearon Mi misión, capitán Es llegar hasta el agua y paralizar a todo el 33 ¿Crees que el agua es la clave? Estamos en el desierto El agua es la clave de todo Cierto ¡Mierda! ¡Granada! ¡No veo! ¡No te levantes! ¡Lo veo! ¿Es Riggs? ¡No, son de esas! ¿Y dónde está el viejo? ¡Aquí mismo! ¡Hijo de perra! ¡Vas a morir! ¡Vamos! ¡Me está retrasando! ¡Aquí vienen chicos! ¡Disparad! Vale Antes de nada El psicólogos indica que John Conrad podría sufrir un principio de trastorno de estrés postraumático causado por el fracaso de las operaciones en el conflicto afgano En un individuo como Conrad el trastorno podría manifestarse como una acusada tendencia a la egolatría y la calcificación de la certeza moral Más preocupante es el modo en que Conrad ha sido alabado como el mayor líder militar desde Patton Conrad ha interiorizado estos sentimientos y podrían constituir ya una parte crucial de su sigue Cuando Conrad se vea criticado por sus fracasos en Afganistán seguramente haga lo imposible por reforzar internamente su confianza en su reputación Conrad buscará fuera las razones de su fracaso y desarrollará una creciente paranoia hacia sus superiores Se desconoce como aguantarán las menguantes facultades mentales de Conrad ante otro fracaso público Los otros 3 SIEMPLE Y los del revanillo Voy a sacar que haya que hacer un paseo Parece un buen plan Se ha robado Se ha robado Sí, de su vez, funcionan los entretenidos, voy para allá. Riggs, ¿dónde demonios estás? Ah, no, perdón. ¡Dulces sueños, cabrón! Si no te levantas, a lo mejor no te meto, tira, ¿sabes? No sé cómo va a dar, tú. ¡Vamos! 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 ¡Mazada y pesado! ¡Vamos! Vale Ha caído otro Perfecto Ya no hay peligro Cuando estés preparados Venid a verme a la cocina Hombre, prefiero Tener mucha munición, la verdad Entrad No seguimos órdenes de la puta CIA Tranquilo, grugo Mira, la CIA no ha provocado esta guerra Ya, por eso avisar más a la población Estaban a punto de alzarse Solo les dimos las herramientas Herramientas de tares Lo que tú digas, chaval Mucho ojo Tenemos compañía Blanco a tiro 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Atentos a la escopeta! ¡El enemigo se mueve! Vale Vale Rado de seguimos He visto uno por la izquierda Prefiero una AK en comparación, la verdad Ahí está chicos 3, 33 3, 33 Vaya hacia otro lado Mientras nos colamos por detrás Usas a los lugareños como señor Entienden el significado del sacrificio Bueno, eso es que tenemos más problemas, es bastante apagativo, ¿no? El mayor exponente problemático ahora mismo es este El de recargar Cubridme Diabesto ¡Packet! ¡Detecto una frecuencia hostil! Escuchemos. ¡Luminformas! ¡Tenemos cuatro blancos en nivel superior! ¡Listo! ¡Sega tierra! ¡Vamos! ¡Aquí vienen! ¡Mierda! ¡No me... ¡Ha caído otro! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Me están acribillando! ¡Mierda! 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 ¡Blanco batido! ¡Mierda! ¡Estos no los he visto nunca! ¡Mierda! 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 Hay unos aparcamientos bajando las escaleras. ¡La leche! ¿Pero a qué esperáis? ¡En marcha! Escucha, no pienso llevarte de la mano. Vale. Ningún problema. Tampoco lo necesito. Sinceramente. Un momento. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Qué pasa? No estamos solos. Aquí llegan. ¡Fuego! ¡Contacto! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Voy! ¡No! ¡Un tres sueños, cabrón! ¿Verdad, pa? ¡El enemigo se mueve! ¡A los contactos! ¡Están chelados! ¡A la derecha! ¡Están arrocando muertos! ¡Ruta! ¡Fuego derecha! ¡Se acercó en el escopeta! ¡Se acercó en el escopeta! ¡Se acercó en el escopeta! ¡Se acercó por ahí! ¡Acabad con la puta caliente! ¡Se acercó en el caer! ¡Fuego derecha! ¡Vale! ¡Se acercó en el escopeta! ¡A bastaos! ¡Pozcuraos no oponeros a blame! ¡Socらos no oponeros asilo! ¡ paper! ¡El enemigo se mueve! Cambia No, tío ¿Por qué no te proteges en el coche? Luego mira Whatsapp, es lo que estoy usando ahora mismo como foco Así que, ¿qué hora es? Si acaso al principio del siguiente Deciste quedarte en casa Oh, cabrón, cabrón, blanco, cabrón ¡No se te caen, no cubridme! ¡C Rosa, cabrón! ¡C Rosa, cabrón! ¡Distán los cuerpos de finales, capitán! ¡C PORTA, C PORTA, C PORTA, C PORTA, C PORTA, C PORTA, C PORTA! ¡M PORTA, C PORTA, C PORTA, C PORTA, C PORTA. ¡Aguantirlo! ¡Aguantirlo! ¡Mucho! ¡Aguantirlo! Vale. ¡Aguantirlo! ¡Necesito cobertura! ¡Atención granada! ¡Me cago en la puta, tío! Ana, ¿pero por qué? Contéstame. Por algo en concreto. A ver, sé que soy importante de verdad, joder. Una rabia cuando me dicen, mira Whatsapp y... ...sigma y se va. O cuando dice, mira Whatsapp, ala, ya está. No estamos solos. ¡Oh, claro! Es que era importante, pero... ¡Dulces sueños, cabrón! ¿Dónde está? ¡Ven de recargar! ¡Cubridme! ¡En marcha! ¡No los veréis! ¡Mucho ojo por la escopeta! 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 Mmm, ¡Mucho ojo por la escopeta! Es que ahora me he puesto nervioso. Ana, ¿se está aquí? Contéstame, coña. Tío, qué puta rabia me da cuando... O si no es importante, ni siquiera digas que mire Whatsapp. Ahora me va a quedar aquí pillado hasta que no aparezca y me diga que es que no me pasa. Ahora, como generan mal rollo en un puto momento. Muchas gracias. ¡Estoy entrapado! ¡Sorró un cazado! ¡Intendemos ahora desde otro lado! ¡Enterra, coño! ¡Todos están escubriendo! ¡Uno se mueve! ¡Ya se mueve! ¡Hostil abatido! ¡Qué maldita sea! ¡Matada y pesado! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Prate, tío! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Contivo de protegerse! ¡Vamos! ¡Eso ya está mal por ahí! ¡Me faldea a ese cabrón! ¡Voy a morir! ¡Venga! ¡Ya estás de maravilla! ¡Manos a la obra! ¡V organos! Vale, coge esto. Y coja esto Mierda No es por eso, ¿en serio? No es por eso, ¿en serio? ¡Mierda! ¡Necesito cobertura! ¡Pelazo reta! ¡Salgáoslo! ¡Avartido! He he, boy ¡Um, what? Ok No me fío de él Ni yo Pero ahora mismo Riggs y sus hombres son los únicos que no intentan matarnos Cierto Mierda, ¿a quién estás ayudando, capital? Sin agua no sobrevivirá a nadie Tampoco tus hombres Riggs no quiere salvar a nadie ¡Ha venido a encerrar la verdad junto a los cadáveres! ¡Mierda, ¿me oyes? Sí, señor Están llegando insurgentes Retrocered y vigilad mientras nos ocupamos de ellos Recibido No saben que estamos aquí ¡Matar a estos perros! De verdad, tío Es que estoy de los nervios Podría haberme lo hecho bien, pero claro Era más importante decir ¡No, mirad, guazo, tío! ¿Cuántas veces lo habré dicho? No me ha dado esto, tío ¿Cuántas veces? ¡El estil se mueve! ¡Abajo! ¡Hostia, la vacino! ¡Le he dicho a los mejores que el testo se hace mal! Ahora que ahora no sé si termina O no ¡Es que me llevo un expuesto matando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No necesito un pie, ya! ¡Está bien, espérate! ¡Joder! ¡Hala, nos ha caído! Tío, me cago en la puta. ¿Dónde en mierda estáis todo el puto mundo? Antes que os fallen a todo el puto mundo, tío. Gracias por generar mal rollo. Siempre un placer. No me fío de él. Ha venido a enviar la verdad junto a los clases. Veo a uno de esos cerdos, listo para disparar. No saben que estamos aquí. Cuidado a estos cerdos. Confirmo, baja. No. 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 Vale. Tío. No. 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 Estaba ya allí Estaba ya allí Estaba ya allí Me cago en la puta, tío Casi, casi Casi me arranco también los putos oídos Yo no puedo, tío No puedo, no puedo, no puedo Es que al final quito el puto chat Me han dado tomas por culo a todos, ¿sabes? Quiero gritar, tío Quiero puto gritar Sin agua te vas a comer una puta mierda, hijo de puta Me están dando una ganas de hacer el puto final malo Tu puta madre No saben que estamos aquí Gilipollas Ah, bien Bien ¡Scona! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Sabes que te digo Es verdad Es verdad Tengo que mirar el puto whatsapp Voy a mirar el puto whatsapp Ala Voy a cortar por hoy tío Porque estoy hasta Es que no puedo cortar Adiós